Insólito, y es que hinche Colocolo se filtra en el estadio La Cisterna para gritarle cosas a Saldivia. Recordar que el domingo pasado 5 de febrero, o sea ayer, Universidad Chile enfrentaba a Palestino por la fecha 3, lo cual los azules perdieron por 2 a 0. Y es que la situación que se vivió previa al partido fue la siguiente, y es que en el momento que Saldivia bajó del bus azul, el hincha Colocolino le dijo lo siguiente, Concha de tu, hijo de pu, Saldivia, va a estar sin memoria. Saldivia, concha de tu, y yo les pregunto, ¿ustedes le habrían dicho lo mismo? ¿O le habrían dicho una que otra cosa más? Yo en lo personal ni siquiera gastaría palabras en gritarle algo a Saldivia. Y te dejo otra pregunta, hincha Colocolino, ¿aún le guarda rencor a Saldivia? Quizás no por haber fichado en el archirrival, sino por borrar su pasado, que tantos buenos momentos le dio. Los que quieran ver el video lo estaré dejando acá en mi cuenta de Instagram.